¿A qué departamento van, Jóvenes? Al 312. No, ¿cómo al 312? Vamos a otro rollo. Ah, vamos a hacer. ¿Tienen boletos de entrada? No, pero igual podemos pasar, ¿no? Lo siento, pero sin los boletos o sin la autorización correspondiente no los puedo dejar entrar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, papá, a ver, papá. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con Emilio? ¿Con Bastón? ¿Con Benítez? Si no tienes boletos de entrada, retirate, por favor. Evítenos la pena de echarlos. A ver, a ver, señor, creo que usted nos está viendo bien, ¿verdad? Nosotros, ¿eh? Los seis, somos los invitados de otro rollo. Somos el grupo que va a cantar en el programa, ¿sí? Faltan dos horas para que empiece el maldito programa y usted no nos quiere dejar pasar. ¿Qué se cree? Tú dile, Roberta. Sí, sí. Venga, Lupe, venga. Exacto. Aparte, no puedo dejar a otro, porque yo sin invitado. Ándale. A ver, a ver, si ustedes fueran los invitados al programa, pueden decir, ¿cómo se llama? Su grupo. No, 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 no. Pues ustedes son los invitados. Creo que se van a tener que ir a ensayar a otro lado, antes de que manden llamar a mis compañeros para que los saquen de aquí. ¡Rápido, circulando! A ver, o sea, señor, señor, usted no sabe con quién está hablando. Rápido, circulando. No, 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 no puede ser que el de seguridad no se haya tratado así, o sea, o sea, ¿qué onda, eh? Además, no puede ser que no tengamos un nombre del grupo. No, papá, estamos tranquilos. O sea, neta, tenemos que ponerle un nombre. No entremos, no entremos, es que un nombre del grupo. Es que así no vamos a llegar a ningún lado, chavo. Pero a ver, yo propongo algo, digo, ¿se puede llamar Mia.S. Club? No, 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 miren, miren, mejor le deberíamos poner Giovanna y sus pollitos. Ay, no, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Generation 2005. Ay, no, ¿qué te pasa? ¿Sabes qué? Sigue pensando. ¿Por qué no le ponemos esta, su愛 que se vive del infierno? No, 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 ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé, escuchen. Hay que ponerle corazones latiendo por él. ¡Ay, no, 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 Lupita, no! Sí, y Nico de baterista. ¡Ay, no, no, no! Rápido, ¿qué se nos ocurre? Bueno, pues, no sé. Romualde y sus gaitanes, no, ¿verdad? M6. ¡Ah, sí, no! ¡Yo, Manos, yo! ¡Yo, Manos, yo! ¡Yo, Manos, yo, Manos, yo, Manos, yo, Manos, yo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, chavos, chavos, si seguimos así no vamos a llegar a ninguna parte. Primero con los grupos que presen tarquetos, cursis, gabachos y presas, no manches. Por lo menos, por lo menos a nosotros se nos ocurre algo, ¿no? Que tú no has dicho nada. Y mejor ni digas, mejor ni digas, porque estás capaz de decir los vaqueritos del rancho grande. Sí, las vacas rancheras, ¿cómo la ves, eh? No, no sé, digo, si me está ocurriendo algo rebelde, pero no. Ay, no, rebelde no creo que funcione. No, claro, claro, a mí se me hace que rebelde sí puede funcionar, pero, pero, pero algo más cortito. O sea, tenemos que encontrar como las siglas que, que, que sea, que se oigan mejor. O sea, rebelde algo así como, como R, 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 B, D, R, B, D. ¿Cómo fue? ¿Cómo R, B, D? R, B, D, R, B, D, R, B, D. O sea, pues a mí se me da el que dice la Lupe, ¿eh? R, B, D. A ver, chicos, como las mejores democracias, ¿quién vota por R, B, D? Yo, 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 yo. Perfecto, ¡venga! Entonces nosotros seis, ya somos la banda. R, B, D, R, B, D. ¡Venga, sí, P, D! ¡Perfecto! ¡R, B, D, R, 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 B, D. Gracias.